cordial saludo en este vídeo aprenderá cómo desde una muy sencilla aplicación puede grabar lo que está realizando en el escritorio de su computador desde su navegador web ingrese a www.screencuts-o-matic.com y en esta página para empezar a grabar y sólo quede clic en el botón start recording su navegador le solicitará permisos para ejecutar los complementos necesarios para el funcionamiento del aplicativo conceda los permisos y a continuación el recuadro de líneas punteadas que le aparece es el espacio para grabar lo que desea mostrar de su pantalla en la parte inferior de éste tiene distintas opciones como ver la disponibilidad de micrófono en su equipo si desea grabar audio simultáneamente con el vídeo por defecto el aplicativo le reconoce el micrófono de su computador si no desea grabar audio de clic en off también ve un botón con unas barras en el cual puede configurar el volumen de entrada de su micrófono se recomienda ajustar el nivel de su micrófono a un nivel no superior a 50 luego de esto está el botón en el cual puede elegir las resoluciones de pantalla predefinidas por el aplicativo es recomendable hacer vídeos con una resolución full hd también puede configurar la resolución moviendo los cuadros de ajuste de este espacio de grabación el botón a la derecha de las resoluciones es para activar o desactivar su cámara si desea cerrar el aplicativo de clic en la x de otra manera empiece a grabar dando clic en el círculo rojo llamado start recording y automáticamente empezará la grabación puede pausarla desde el botón que indica pausa o si desea iniciar una grabación de clic en restart en caso de pausar vuelve a ver parte de los botones ya explicados y la posibilidad de ver lo que ha grabado dando clic en el botón de play verde para finalizar su grabación de clic en down y en la última ventana que aparece de clic en publish to video file seleccione el tipo de vídeo preferiblemente mp4 con una resolución de hd 6 y termine dando clic en save video guarde el archivo en su equipo y de esta manera ha realizado el proceso con éxito 2